Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Mazatlán, alineaciones por la jornada 0-8 de Liga MX Clausura 2024. Lastimosamente para sus aficiones, estos dos clubes son constantes en las decepciones futbolísticas, a pesar de que eran franquicias con bastante importancia en la competitividad del fútbol nacional. Hoy solo quedan añoranzas, pero con el sistema de competición. Con dos triunfos te puedes meter a la pelea por los puestos de fases finales. Mientras que los mazatlecos encontraron un par de buenos resultados y se acercaron a los últimos sitios de fases finales, lo cual vuelve algo interesante un encuentro que pocos se interesarían en lo general. Aunque la tradición indique que el juego es un trámite sencillo para los locales, el presente habla por sí solo. Los de Torreón inclusive ya cambiaron de técnico en el semestre y eso es un indicativo del pésimo momento que viven en la actualidad. Y aunque los mazatlecos no son el equipo más temible del circuito, traen confianza después de sacarle unidades a las chivas y a los campeones de la liga. En el caso de los arietes de Santos no aparecen en las opciones de apuesta, por eso propusimos a Pedro Aquino, que es de los futbolistas titulares. El peruano al momento acumula 8 titularidades, pero sin tantos. Y Luis Amarilla no había anotado en todo el torneo, pero en los dos últimos juegos ya mencionados marcó 4 tantos. Alineación probable de Santos vs Mazatlán. Probable 11, 5-4-1, DT Ignacio Ambriz, Carlos Acevedo, Doria, Bruno Amione, Santiago Núñez, Ismael Govea y Emanuel Echeverría, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Jordán Carrillo, Diego Vázquez y Santiago Muñoz. Alineación probable de Santos vs Mazatlán. Probable 11, 4-2-3-1, DT Ismael Rescalvo, Hugo González, Luis Olivas, Facundo Almada, José Esquivel y Jair Díaz, Andrés Montaño y Jefferson Intriago, Alan Medina, Edgar Bárcenas, Gustavo del Pret y Luis Amarilla. El caso del ariete de Santos-Santi Muñoz es uno de esos que vale la pena destacar. El muchacho de 21 años está en pleno proyecto de levantar su carrera, pues se atrevió, incluso peleando con la directiva de Santos, a ir a la Academia de Newcastle. Lastimosamente eso no funcionó y regresó a México, pero en un contexto desfavorecedor al entender la situación de Santos. Para esta temporada no ha completado ni la mitad de minutos, pero en las fechas recientes le han confiado las titularidades. De la noche a la mañana el paraguayo Luis Amarilla encontró los tantos que le faltaban y puede ser un impacto anímico importante. Esto al pensar que los mazatlecos están a dos unidades de los sitios de honor. Y es que los registros del delantero eran realmente pobres, pues en 24 partidos sumaba 4 goles. Pero en estos dos encuentros más recientes la cifra subió a 8 anotaciones. Sería descabellado pensar que con esto basta para saldar la deuda con su afición, pero puede ser un momento trascendente para el equipo de cara al cierre de torneo.